¿Te imaginas si estuviéramos a solo días de las elecciones presidenciales y congresales de nuestro país? Sí. De seguro todos los políticos de mierda aparecerían aprovechando la desgracia y sufrimiento de la gente. Con sus rostros disque preocupados, con sus zapatos y trajes por ellos mismos embarrados. Estas escorias aparecerían para hacernos creer que son solidarios. Mínimamente se tomarían alguna foto sujetando alguna madera de una casa destruida, mostrando sus habilidades de arte dramático, consolando a los afectados y siempre, pero siempre, algún distintivo de su partido político. Dirían que están con nosotros y que quieren ayudar, pero fundamentalmente pedirían que votemos por ellos. ¿Y ahora? En estos momentos difíciles que atraviesa el Perú, no siendo tiempo de elecciones, ¿dónde demonios se metieron? Para estas mierdas el Perú no interesa. Muchos peruanos lo están perdiendo todo. ¿Y nuestras autoridades dónde están? Sí, ya sabemos. Las ratas esperan en sus cloacas sanas y salvas, preparando sus actuaciones para ocasiones cercanas a las elecciones. ¿Será mejor ayudarnos entre peruanos, mientras que nuestros gobernantes inhumanos siguen pensando que ellos no se los comerán los gusanos? Pero de seguro los veremos de aquí un tiempo. Y esperamos que recuerden que no estuvieron con nosotros en los momentos malos. Si solo son testigos de nuestra desgracia, me importa un carajo si son de derecha o izquierda. Por eso con todo respeto, señores políticos, váyanse a la mierda.